Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Yo no veo en la noche. Bueno, no veo en general, pero en la noche no veo más. Es decir, veo menos. No veo más, por lo tanto, veo menos. Entonces, parte de manejar requiere como esta situación de ver. Es vital. Es como que uno quiere eso, digamos, en la conducción. Quiere como ver. Entonces, resulta que tras de que yo no veo, tras de que yo no veo, las luces del carro, las que tenía originalmente, eran demasiado, demasiado bajitas, demasiado poco potentes. Entonces, hasta yo pensaba que, entonces yo decía, no, aquí el problema no son las luces, el problema soy yo, yo no veo. Entonces, pero cuando lo agarró, lo agarró el mecánico y manejó en la noche, dijo, mae, usted, ¿cómo hace para manejar con un tipo de visión 20-20? O sea, ya el mae se dio cuenta que el problema era la luz. De que el problema era la luz. Y entonces le dije, bueno, voy a necesitar entonces que le pongamos luces más potentes como unas luces LED. Y entonces mi amigo, ¿verdad? Mi amigo mecánico, que además es mi amigo, me dijo, yo le voy a poner a usted unas luces que usted verá, como verá más. Verá. Verá. Usted verá más. Usted verá cómo verá. Es un doble. Usted verá cómo verá con esas luces. Pa. Es un doble al cuadrado. Y me puso unas luces LED. Entonces las luces LED resulta que, eh, son luces chatas. O sea, no hay otra forma de decirle. Son luces chatas. O sea, son luces que hay una parte de la luz. Primero la primera, la luz que está por default es una luz amarilla. Entonces, tuanis, hasta ahí está bien. Una luz amarilla. Se ve riquísimo. Después la siguiente es una luz como moradita. Ahí ya empieza la discomóvila a funcionar. La tercera luz es como un moradito claro. Entonces eso es exactamente lo mismo que no ver nada. Sí, la moradita es el mismo. Como estas luces que atraen los zancudos para que mueran. Sí. Estas luces azules son para atraer policías. Exactamente. Y la tercera modalidad de las luces, es mi favorita pero casi nunca la logro usar, son luces estroboscópicas. Entonces esa vara le provoca un ataque de epilepsia cualquiera, ¿verdad? Son así como... van así haciendo estroboscopía. Sí, es básicamente como para afectarle al pobre desgraciado que venga manejando frente tuyo para joderlo, digamos. No, no, no tengo idea. No le he visto... Ya sé para qué es. Yo no sabía que era para eso. No. La hubiera usado más. Para escapar, güey. Para escapar. De fijo es para escapar, man. Usted encandila de esa manera a la policía, no hay manera que logren avanzar a sus hijos de puta, ¿verdad? Pero si vienen de frente, si vienen persiguiéndome, no... Ah, no tiene la opción de hacerlo con las luces traseras. No, ya era... eso sí era, digamos, ya... Ya cobra doble el mecánico. No, ya hubiera sido demasiado chata. Ya eso sí es como ya el nivel de... el chatímetro ya se hubiera marcado. Para esa gracia lo lleno de luces de Navidad. El LEDS en todo lado. Sí. El carro, man. Le pongo una máscara de... de B for Vendetta, man. En los asientos traseros, güey. No, yo... Y le hago la placa... le hago la placa así, apuntándola para arriba. Ah, no. Eso es el toque chata legítimo por... Las placas no eran estas placas que les ponían un adorno brillante en los alrededores. De modo que cuando usted iluminaba, la placa se encandilaba y no podía ver el número de placa. No podía ver el número de placa. No, eso es alta tecnología. Eso no lo he visto. Yo he visto las placas cuando las agarran y las ponen así hacia arriba. O sea, quedan... Ah, que quedan acostaditas. Quedan acostadas. Entonces... ¿Usted sabe para qué es eso? No. Para que cuando usted se brinque semáforos, las cámaras no puedan sacarle la placa suya. Ese es el nivel de chata, ma. O sea, de que yo quiero violentar la ley de tránsito y lo voy a hacer incluso modificando varas del carro para que no me agarren. Ese es el nivel de chata, chata, chata. ¿Por qué? Solo porque se dan unas luces LED son chatas. ¿A qué estamos usando luces LED? Pero no se ven chatas. No. Bueno, depende. Se ven... No, iluminan un set. Depende. Profesionalmente. Si usted, por ejemplo, graba un tutorial de maquillaje en frente de los aros... Se ven los ojillos con el brillito ese. Eso sí se va a ver un poco chata. Con el brillito chata. También están los aros estos, ¿verdad? Que les puedes poner el teléfono en el medio para hacer Instagram Live. En donde todo lo que se escucha es, bueno, si llegamos a los 20 mil seguidores, en este momento me voy a levantar un poquito el vestido, ¿verdad, mis amores? Que eso es... Perdón. Se dice emprendedora de negocio propio, influencer de Instagram. Yo no he visto como que digan así. Edigo. No dicen mis amores. No, dicen de otra manera. De hecho, sabiendo que tenía esas nuevas luces, debía avisarle a los vecinos que no hay nada que temer, ¿verdad? Que es una visita que está aquí. Ajá. Porque ahorita, como ha ocurrido, tanta mierda que ha pasado últimamente, ¿verdad? Y ahorita van a estar enjachando su carro allá afuera. Sí. Bueno. Y no va a ser de que se lo quieran ganar. Sí. Sino que los vecinos van a salir a reportarlo. Sí, pero esas luces no se ven cuando está apagado, solo cuando está encendido. De hecho, ya... De hecho, el hecho de que no tenga los vidrios polarizados, que el polarizado esté tan hecho mierda, ya lo hace... No chata. O sea, ya lo aleja del chatismo. De hecho, que la pintura esté tan hecha mierda, lo aleja del chatismo. A buen tiempo le quitaste la calca de regalo de Dios. Eso sí, ya es buena idea haberlo quitado a tiempo. Pero es parecido al regalo de Dios. Ah, no, pero es que el regalo de Dios es bien chata. Sí, o el Cristo de capitado de así, de... El que sale así, lo has visto. Que es una cabeza de Cristo así, nada más la cabeza. Ah, el... Eso es súper chata. Sí, sí, la jupa del Cristo Emo. Ajá. Es el Cristo Emo. Sí, sí, que sale como así, pero tiene la pavita como... Tiene una pavita solo de un lado. Eso es súper chata, ya. Es un Cristo Emo. Súper chata, ajá. Sí, curiosamente, es un Cristo Emo, pero lo usan mucho los chatas. Ajá. Choferes de bus también. Sí, sí, sí. Tienen el gran chofer de bus también. No, yo veo eso en un carro y yo sé que es el más violento. Hay una línea de buses que creo que... Es un Cristo de capitado, mani. Violento ese, mani. Sí, sí, sí. No, es como de... O sea, vea lo que le pasó al último que se quiso poner tonto en el bus, ¿verdad? Hay una línea de autobuses que creo que eran los antiguos que viajaban a San Carlos. Una línea de buses de San Carlos, creo, para variar, bastante es religioso. Y tenía casi todos los buses, no todos, pero algunos buses tenían una pintura hecha ahí en la parte de la lata, en un costado del bus. Y era Jesús con el viejillo fundador de la línea de autobuses, juntos, de espaldas, y Jesús con la mano encima, en la espalda del otro, en el hombro, así, como dos compas. Qué maravilla. Entonces era Jesús acá y el viejito a la pura par con su pelito blanco, calvito, a la pura par, el viejillo así como mirando la flotilla de buses, así como socios. No jodas, no me jodas. No pude sacar foto, no sé si la autobusera. ¿Era una pintura o era un montaje fotográfico? Era una pintura. Una pintura, una caricatura, así, un mural. De esas pinturas que mandan a hacer un mural de un artista que lo que pinta el bus. Y, madre. Pero era Jesús con el fundador, ¿verdad? Que ya me imagino que había fallecido, entonces estaba desde el cielo mirando la flotilla de buses. Madre, qué loco está eso. ¿Cómo no le sacó foto, bro? Ay, qué bueno. Sí. Bueno, arranquemos porque hay mucho, mucho, mucho que contar. Y el clima está feo, entonces mejor que se vaya este muchacho pronto antes de que se nos vaya la luz de nuevo. Porque se ha ido la luz como tres veces hoy. ¿En serio? Sí, entonces tengo mucho miedo, más con los contenidos de hoy. Entonces mejor démosle de una vez. Bueno, arranquemos. Pero antes de arrancar con el programa de hoy, sírvase el presente informativo. Proyecto de bancada cristiana que reconoce a los no nacidos a un paso de dictaminarse en la asamblea legislativa. El borrador de la moción no incluye a los fetos de la comunidad LGTBIQQQAEATHOTHZ, pero suponemos que estos no tendrán derechos. Y para seguir con las maravillas de la bancada cristiana que aprovechan los favores políticos que les permitieron tener a un no peniente costal como presidente de la asamblea legislativa. Bancada legislativa cristiana busca meter un proyecto de ley que les garantice protección a la libertad de culto. Cuando se les preguntó que para qué se necesitaba otra ley si ya la libertad de culto está estipulada en el artículo 75 de la Constitución Política de Costa Rica, los legisladores respondieron... ¿Conti tú qué? ¿Qué? No, 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 no vengan a molestar con asuntos técnicos. Yo estoy muy ocupada tratando de encontrar el baño. Como acto de protestante, lo que claramente es una agenda para traer de regreso la época medieval en nuestro país por parte del grupito Ramacheco, el programa de hoy estará dedicado en casi su totalidad a dar contenido blasfemo, haciendo uso de nuestro derecho humano universal a blasfemar. Última hora. La paja nocturna se queda sin patrocinadores. Productos y servicios que consideraron el episodio dedicado a las femar muy inadecuado para su imagen de su marca, prefirieron anunciarse en otros podcasts más amigables y de contenido familiar como los que hablan de sabor a culo. El oso perezoso será símbolo nacional. Varias instituciones del Estado como acueductos y alcantarillados, fuerza y luz y poder judicial aplaudieron la iniciativa afirmando que dicho animal los representa a la perfección. Lentos, vagos que se traban con lo que sea avanzan a su ritmo y con montones de leyes que los protegen. Diputados proponen convertir a Costa Rica en destino fílmico y así atraer inversión extranjera de cine y televisión. Dicho proyecto pinta bien. El problema es que a la reputación que tiene el país recientemente, solo han llegado ofertas para firmar cintas de terror clase B y porno. De todos modos, Albino Vargas ya se ofreció como presidente del sindicato de actores y extras. Disney Plus ya está en Costa Rica. La plataforma de streaming con todos los contenidos de Disney, Star Wars, Pixar y Marvel ha sido rebautizada aquí con el nombre Amor, ya podemos volver a coger y encima nos ahorramos la plata de la niñera. Actualización de última hora. Demanda excesiva de Disney Plus en el país. Colapsa el servicio de streaming. Ingenieros de Disney Plus lograron dar con el epicentro del colapso y lo ubicaron en un edificio grande y cuadrado y feo por Cuesta de Moras. Cuando se les preguntó a los inquilinos del edificio qué es lo que tanto consumen en streaming, estos se negaron a responder alegando que los protege la ley de libertad de culto. La caída del Chata Call Center no detuvo las estafas telefónicas desde la reforma. Se cree que la caída del principal grupo de estafas de la reforma permitió a otros emprendimientos surgir, contratando privados de libertad pero no privados de ganas de trabajar. Cuenta del Papa Francisco I en Instagram le da un me gusta a la foto de modelo brasileña con glúteos semi expuestos. Aunque es posible que no haya sido el Papa Francisco en persona quien lo realizó, sino un community manager priest, la acción ha provocado la indignación de muchos puritanos y el alivio de muchos monaguillos. Portavoz del Vaticano anunció que harán una exhaustiva investigación para dar con el responsable de darle puesto ese me gusta a dicha foto para luego darle 10 avemarías de penitencia, esconderlo y enviarlo a algún país que lo proteja. La diputada Santa Paola Vega insistirá en aprobar el autocultivo de cannabis para consumo. La noticia desesperanzó a las personas que se les muere hasta una mata de albahaca y le han dado mala vida a los cactus. Noticiero surcoreano crea una presentadora generada por inteligencia artificial que se mueve, habla y gesticula igual que la original. Y se reó y no se queda atrás y crea un presentador artificial que se mueve, gesticula y le echa la culpa de todo al PAN. Y esto es La Paja Nocturna. Mi, 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 vital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países... No es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna. Mi, 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 mi de otros contenidos disponibles en plataformas por ahí que se van por el lado de sabor culo o blasfemia. Y al final escogí, se decidió por blasfemia. Blasfemia. Sí, pero estaba pensando en la canción y todo. Cuando no hay más contenidos pa' plagiar. Oiga. Y a un público tierra entretener. Cuando no hay más que decir. Sabor a culo. Sabor a culo. Ajá. Pero hoy no hay cartas. Ajá. Hoy no hay cartas, pero hoy hay una cosa que le puse análisis de actividad de Facebook de Pajeros a la paja. Ok. O sea, no es cartas a la paja, sino análisis de actividad de Pajeros por Facebook a la paja. Ok. Porque me preocupa esto. Ok, muy bien. Me tiene un toquecillo más preocupado. Y espero que el más no sea un ladrón. La semana pasada... Bueno, hoy es sábado. El jueves pasado se publicó un extracto de un episodio viejo. En este caso, el episodio 99. En el que se pasaba el intento de timo telefónico. Que le habían hecho a nuestro querido amigo William. Amigo de Ricardo Sandí. El cual se tramó durante toda la llamada al baile. Fue el primer audio de sonidos de la reforma que se puso. Ajá. Entonces, el jueves se publicó con la única intención de tener a todos los usuarios avisados de que ahorita se viene la ola de timos, ¿verdad? Y que ahorita se viene más timos telefónicos y que estén avisados. Nada más, ¿verdad? La temporada vieña de timos telefónicos. Y que sepan cómo responder. Nada más, que sepan cómo responderle a este poco timado. Entonces, se compartió el video. Eso fue todo. Y ha pegado. La gente lo ha compartido. Y lo ha compartido. Y lo ha compartido. Y todo. Pero hubo una compartida que me llamó la atención. De todas. Porque la gran mayoría era. Ah, qué bueno. Mira, mira, puta. Yo no sé que existían todos estos hijos de putas. Yo los escuchaba cuando estaban en radio. Pero hubo uno que me dejó pensando. Que es este que le censuré el usuario. Nada más, no se ve el usuario para que lo vea. Que es acá. Entonces, dice. Se viene la época navideña. Y del pago de aguinaldos. Explíquenle a sus tíos, abuelos y tatas. Que este tipo de cosas va a suceder en algún momento para estafarlos. Ajá, sí. Me gusta porque lo hice como rimado. Ajá. Y si se dan cuenta que es una estafa. Grábense molestando a estos parásitos. Y me lo mandan. Ajá. Corríjame si me equivoco. Ajá. Pero eso no es como más bien robarle a nosotros los audios de intentos de timo. De sonidos de la reforma. Para él. Robarle a otros para él. Sí. Sí, como... Está diciendo que le manden los audios a él. Ajá. A nos estar robando el contenido a nosotros. Sí, dice. Y si se dan cuenta que es una estafa. Grábense molestando a esos parásitos. Y me lo mandan. Yo. El único regalo. El regalo así. De la duda que le doy a este maje. Es de que él nos va a mandar todos los audios después. A nosotros. No, yo creo que este gole los va a vender. Los va a compilar y los va a vender. Porque eso es lo que me da miedo. Que este maje está tratando de ganarse. Está tratando... O sea, el maje tratando de prevenir robos. Está tratando de ganarse esa vara a él. De ganarse ese mandado. Se está tratando de ganar... Más bien, tengo miedo de que sea parte, más bien, del grupo de timadores. Y que está recopilando los audios para revisar en qué se la están pelando de hacer un quality assurance. Control de calidad. Control de calidad. Control de calidad. El control de calidad ahora viene de parte de las víctimas. Ah. Quieren ver cómo están respondiendo las víctimas. Y mae. Eso es completa y totalmente posible. Por eso es que no compartí el nombre del mae para no comprometernos. Porque ya eso se lo pasé a lo IJ. Que no va a hacer ni mierda el IJ. Yo creo que eso está por debajo de una... Por debajo de una... ¿Cómo se llama? De una contravención. 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 Sí. Eso está como... Eso es un intento de contravención. No, el IJ lo vería más como... Lárguese acá, no joda. Sí. Es como lo vería si uno llega a poner una denuncia. Como... Ese es el equivalente... El Oijotila, siéntese señora. Me dirían. Sí. Sí, entonces... Nada más para que sepa que no tenemos ningún vínculo con un tercero. No tenemos un tercero que nos está recopilando los audios de sonidos de la reforma. En este caso, si ustedes tienen audios de intentos de timo, lo mandan directamente a la paja nocturna, que es de donde salió la puta idea de recopilar audios. Porque tengo mucho miedo que eso ahorita salga entre demás. ¡Guau! De los... Ma, ya salió en Repretel. A nosotros nos copiaron ese contenido en Repretel. No me extraña. Usted ve la página de Repretel, Ma. No me sorprende. Y hay un audio completo, o en nuestra voz, en nuestra voz es... Hay un audio completo de sonidos de la reforma, que puso Amelia Rueda en su cosa, nuestra voz. Amelia. Amelia Rueda. Así, y la persona, digamos... Claro, nadie hizo un comentario gracioso, entonces podría ser que sea la versión de sonidos de la reforma, pero versión seria. Y ella tiene la ventaja, aquí defendiendo a doña Amelia, tiene la ventaja de que nuestra voz ya es un programa viejo. Sí. Ella puede alegar de que ahí nuestra voz son de las voces de la reforma. Hay una bronca ahí, pero un juez podría fallar a favor de Amelia. Sí, sí, sí. La otra cosa que le quiero... Yo le perdonaría a esta, doña Amelia, ese robo descarado que está haciendo doña Amelia, porque hoy tengo un robo de doña Amelia. Ajá, a ver. Claro, nosotros a diferencia de otros podcasts, decimos de dónde viene la fuente, ¿verdad? Saca eso, saca... Porque no sea ropa interior, güey. Madre le robé ropa interior a Amelia. Le robé algo a Amelia Rueda. Esto es básicamente... Igual para seguir con la parte de comentarios de la gente en Facebook, pero dudo que este sea un comentario de una pajera. La cosa es que publica Amelia Rueda en su Facebook avances sobre la vacuna del COVID-19. Todo lo que Pfizer y creo que... ¿Cómo se llama la otra? Moderna. Moderna y Pfizer están compitiendo por la vacuna. Sí, debería saber y no, no me acuerdo. Entonces, yo sé que cuando Amelia Rueda o La Nación o CR hoy va a publicar alguna vara sobre vacunas, se van a venir los comentarios antivacunas de la mierda que siempre aparecen, ¿verdad? Uno ya sabe que van a venir los antivacunas a decir sus mierdas que estuvieron escondidos desde marzo y en noviembre volvieron a sacar la jupa, como las avestruces. Pues sale esta publicación en Amelia Rueda que explica básicamente competencia entre lo que tiene Biotech, lo que tiene Pfizer, lo que tiene Moderna en cuanto a efectividad de todo el asunto. Pero a mí lo que me mató fue el comentario de abajo de Doña Fidelina Ruiz. Doña Fidelina Ruiz dice Muchas gracias, no voy a ser conejilla india para ponerme esas vacunas. La sangre de Cristo es mi vacuna y protección contra esa pandemia. Eso dice Doña Fidelina. Ahora, digo el nombre porque Doña Fidelina está comentando en una página pública de noticias, ¿verdad? No estoy compartiendo el perfil. Esto no es demandable, ¿verdad? Porque no estoy... No. No estoy compartiendo el perfil de la señora, no nos estamos metiendo a ver fotos, no nos estamos metiendo a ver... Un buen abogado jode, pero en realidad no. ¿Cómo se atreve a publicar el nombre Doña Fidelina como si fuera un nombre común en Costa Rica? Exactamente, exactamente. Y la cosa es que... Pero todo bien, este... No, y además no está... No hemos hecho absolutamente ninguna burla o mofa de Doña Fidelina. Más de su comentario vamos a proceder a partir de ya. Sí, o sea, corte. Córtale acá y a partir de este pedacito ya se viene el comentario porque... Porque he estado meditando mucho acerca de cómo esta señora ve la sangre de Cristo como vacuna. Ajá. Entonces tenía como varias observaciones. Ajá. La primera es que si esto es una vacuna de verdad, o sea, la sangre de Cristo es vacuna, imagínese el precio de esa vacuna. ¿De por qué? Porque son dosis únicas. Sí, pero es... No vas a desangrar a Cristo. O sea, se le puede sacar solo un poquito. Otra vez. ¿Otra vez? Sí, manda huevo, ¿verdad? O sea, nosotros como humanidad no vamos a hacer eso otra vez. O sea, qué bañazo. O sea, a Cristo hay que sacarle solo un poquitito. Exacto. Entonces, ese poquitito tiene que rendir para un poco ejemplo. Y eso no va a pasar a no ser que la multiplique como los panes y los pescados, ¿verdad? Bueno, sí. No, puta, yo esperaría mínimo eso de la sangre de Cristo. Manda huevo. Que se multiplique. O sea, él dijo... Que se multiplique. Ahora, que yo sepa le había dicho tomad y beber todos de él porque esta es mi sangre. Sí. Ahora sería una... En las misas habría que poner tomad, meter en una jeringa y vacunados todos de ella. Inyectados todos... Inyectados todos de ella porque esta es mi vacuna contra el COVID y otros anticuerpos que serán y los querrán matar en el futuro. Amén. Usted lo que necesita es... Ni el monaguillo. Cuando lo vacunan a usted y le están poniendo ahí la vara en el brazo, a la parte está el monaguillo. Ahora, ahora yo te voy a decir una cosa. O sea, la sangre de Cristo no sirve para... A ver, con todo respeto, la sangre de Cristo no sirve para una mierda. Con todo respeto. Cuidado porque viene Doña Fideligna y le va a aplicar la libertad de culto. Porque, porque la sangre... Porque, ¿cómo está hecha una vacuna? O sea, la sangre... La vacuna está hecha para que excite el sistema inmunitario de la persona a la que es vacunada a través de un virus muerto o de un pedazo de virus, un virus motilado. ¿Qué pedazo de la sangre de Cristo va a hacer que se excite el sistema inmunitario sin caer en una blasfemia por excitarse por algo de la sangre de Cristo? No, mentira. No, pero no, la pregunta es cierta. O sea, ¿qué de la sangre de Cristo es cierta? Como si estuviéramos hablando de una vara súper... Sí, sí, los poderes de qué. ¿Cómo se llama una vacuna con la sangre de Cristo? ¿Cómo funciona esa vacuna? Porque yo necesito hacer otras. Pero no se estaba intentando hacer una vacuna en la UCR con el plasma de la sangre de caballos. Con el plasma de la sangre de caballos, correcto. Por ahí viene. Y la sangre de Cristo, que yo sepa, viene fortificada con hierro. ¿Con hierro? Hierro de clavo. Viene fortificada con hierro y zinc. Entonces es una sangre más fuerte. O sea, tienes que tomar en cuenta eso. Eso sí es cierto. Yo no sé qué científicos han investigado a ver si el hierro... Oiga. El hierro mezclado con sangre puede ayudar, ¿verdad? Oiga, oiga, no, 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 no. No hay... Sí, pero no sabemos cómo... A mí me parece que no sirve. O sea, con todo respeto, tal vez esto es lo peor que he dicho durante todo este rato. Me parece que la sangre de Cristo no sirve contra el COVID-19 como vacuna. Creo. Eso es mi... ¿Quién sabe? Mi creencia. Es mi creencia. Sí, pero eso es porque sos ateo. Ah, no, totalmente. O sea, ¿no crees ni siquiera? Digamos, eso está dentro de los top 10 de las razones. Sí, o sea... O sea, ahí te la vas a encontrar en alguna de esas. Ni siquiera es científica la razón. Simplemente es, no creo que cura el COVID-19. Ni para vacunas creo. No creo que la sangre... Bueno, sacrovacunas, porque esto es sacrovacunas. Entonces, si yo digo que la sangre de Cristo no sirve de vacuna para el COVID-19, me hace escéptico de las vacunas, supongo. De las sacrovacunas. De las sacrovacunas. Sacrovacunas, no las otras, porque las otras están inspiradas. En ciencia, ese poco de tonterías del montón de ateos homosexuales de Agenda PAC. Pero, pero... Comunistas también, pero no se me olvidó de eso. Eh... ¿No se han visto que...? Ateo comunista homosexual de Agenda PAC. De Agenda PAC me acaba de escribir a nuestro amigo Oscar Solano, güey. Es como... ¿Cuál Oscar? Sí, Oscar Solano. ¡Agárramela con la mano! Noi, basta. Noi, o sea, ¿qué pasa? O sea, yo esperaba... Yo esperaba que celebrara chistes un poco, no sé, más finos, más... O sea, ¿qué es esto? Yo les dije que... ¿Por qué esa emoción? Sí, 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 sí. O sea, ¿por qué esa emoción? Ve. ¿Vos has visto que las vacunas...? Mejor celebrarlo como doña Gretel, que se quedó ahí tranquila. Sí, sí, doña Gretel. Sí, un chiste de... Sí. Sí, agárramela con la mano, sí. Sí, sí. Las... Los medicamentos tienen el nombre científico, de laboratorio, y luego vienen con un nombre comercial para poderlo vender en farmacias. Ajá. Estaba pensando en nombres que se le pueden poner a la vacuna de la sangre de Cristo para doña Fidelina, pues, ella, doña Fidelina, doña Fidelina ya está, ya la compró definitivamente, pero hay que buscar a nuevos clientes. Ajá. Entonces, estaba pensando en Hemo Christ. Hemo Christ, Baku Christ, COVID Jesus. Hemo Christ, Baku Christ, COVID Jesus. La pasión del COVID. La pasión del COVID. La pasión del COVID, sí. Mire cómo muere, un comercial dirigido por Mel Gibson, pero que esta vez sea Jesus Christ volándole latigazos al COVID. Ah, ok, sí. Azotándolo, así como en la pasión de Gibson, pero esta vez es Jesus latiguando el COVID. Sí, pero esos nombres todavía no me convencen. No es demasiado largo ese. Sí, 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 pero si tiene que, si hay que pensarlo un toque, porque sería la sangre de Cristo. Ah, hay que pensar en el comercial. Para cuando ya salga. Ah, no, totalmente. Vacúnese ya con la sangre de Cristo. Crucifique el virus SARS-CoV-2. Sangre procesada y fortalecida con Yeri Zink. De clavo. Sí, mae. Sería chiva, sería chiva. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. En esa campaña. Mi sangre 19. Mi sangre 19. Uy, mae, está chiva. Ese nombre está chivísimo, mae. Toma y vacuna a todos de él, porque esta es mi sangre 19. Mi sangre 19, mae. Eso es potente, mae. A nivel de marketing es bien potente, mae. Y en el comercial puede decir, vacúnese ya. Una sola dosis de mi sangre 19. Y abajo viene efectos secundarios que se podrían experimentar. Es sensación de estar medio muerto durante dos días. Pero para el tercero, pum, se siente como resucitado. El problema es que los demás no le creen. Lo cual es bueno porque lo ayuda con el distanciamiento social, mae. Sí, sí. Efectos secundarios son ataques de ira en las sinagogas y ves puestitos vendiendo putaditas. Podría ponerse violento en mercados. Mantenerse alejado. Cualquier mercado. Mantenerse alejado del agua. El mae ahí. Mantenerse alejado del agua si desea. Dos horas después de haber sido vacunado. Porque podría caminar sobre él. Efectos secundarios, caminar sobre el agua. Qué madre, mae. Yo quería bañarme en la piscina y no puedo. No, jesucito, venga. No, perdón, jesucito sería no. El niño vacunado se llamaría Stephen. Siempre es Stephen, ¿verdad? No, Stephen, lo acabamos de vacunar con mi sangre 19. Con mi sangre 19. No se meta a la piscina. Stifancito, ve que qué le dije. Que no se metiera a la mami. Y el mae brincando en el agua. Yo me quiero allá. Haciendo de rinches. Revolcándose en el agua y no se sumerge. No puede. El mae trata de meterse al agua y no lo deja. Stephen. Es hasta tres horas después de la vacuna, Stephen. La paja nocturna. Ahora en podcast. Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico. Mae, vos hace como 10, 15 episodios atrás, obviamente no te vas a acordar, en un segmento que nunca salió al aire, estábamos hablando de cómo castigar al matagatos. Sí. Y al puro final estamos hablando de que las multitudes enardecidas se ponen idiotas. Sí. Y que hay multitudes que se ponen más idiotas que como las multitudes cuando quieren verlear a alguien en los Simpsons, que siempre son multitudes que son todas estúpidas. Ajá. Y salió una historia que yo me quedé con más ganas de saber sobre ella, que fue la historia de los maes que fueron a la Campiña Country Club a ver el primer concierto en Costa Rica de Los Ángeles del Infierno. Sí. Y lo que posteriormente ocurrió en materia de profanación de imágenes religiosas. Ah, yo no vi cuando descabezaron al Cristo de Sabanilla, la turba de personas extasiadas porque habían ido a ver Ángeles del Infierno. Todo esto suena tan cliché, mae. Suena tan cliché. Ok, el punto es este. Había una, había un concierto de una banda que se llamaba Ángeles del Infierno y fue en el 98. Estaba fijándome, dice que fue en el 2002. ¿2002? 2002 porque me encontré en Facebook una de estas empresas de entradas, de etiquetes y publicaron la foto de la entrada en ese entonces. ¿El primero? El primero en el 2002. Fue en el 2002. Y dice, lo interesante, te la voy a pasar, la foto de la entrada, decía Ángeles de España. Ángeles de España, esa es la entrada, ese fue el concierto. Porque para evitar bronca con la Comisión de Espectáculos Públicos, que los estaba pues jodiendo con el hecho de que están traiendo una banda satánica, en ese entonces estaban, acordate, estaban súper, súper en cacería de brujas por ver qué encontraban satánico. Por eso no dejaron entrar a Glenn Benton a Costa Rica aquella vez. Se los pongo así, ese fue el primer concierto, ese fue el concierto, ese fue el primer concierto de todos los demás conciertos que siguieron. O sea, ese fue el primer concierto internacional. Eso fue antes de Maiden, claro. Sí, porque Maiden fue 2008. Eso fue antes de Maiden, eso fue antes de todas las bandas de metal que vinieron. No hubo una sola que estuviera antes de ese concierto de Ángeles del Infierno en la campiña. Y para no tener la bronca de que la entrada dijera Ángeles del Infierno y en los afiches no comerse la bronca de poner Ángeles del Infierno, tuvieron que poner Ángeles de España. Ángeles de España. Y lo anunciaban en Teletica como Ángeles de España. Empezaba Ángeles del Infierno para los que no saben. Ángeles del Infierno es una banda española de los años 80 de heavy metal en español. Que suena súper blasfemo, pero no era tan blasfemo, pero tenía una piecilla que se llamaba... Que decía como... Maldito sea tu nombre. Maldito sea tu nombre. Entonces esa pieza era como la icónica de Ángeles del Infierno y era como... Uy, lo dice en español y dice Maldito sea tu nombre. Y era esa nota. Entonces era una banda que uno la escucha cuando tiene. Yo la escuchaba cuando tenía como 15, 16 años y yo jamás pensaba que esa banda podía venir a este país. Y es la primera que viene. Y lo peor de todo es que yo era seguidor. Habíamos pocos seguidores de Ángeles del Infierno. O sea, siempre era como... No, a mí no me cuadra el heavy en español. No, no me cuadra. Pero era como una banda icónica. Entonces el anuncio era... Canal 7, papá. En Canal 7 anunciaban. Entonces se veía la animación y empezaba a sonar en la introducción instrumental de Maldito sea tu nombre. Entonces empezaba a sonar... Y uno la reconocía y entonces entraba desde España, concierto de rock, la Campiña Country Club, Ángeles de España. Entonces uno escuchaba... Y después cuando el maestro empezaba a cantar... Bien oculto en tu disfraz. Los maestro no lo pusieron porque... No, 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 no. Queremos escuchar esa voz. Corten el comercial antes de que empiece Maldito sea tu nombre. Exacto. Y entonces... Entonces ese era... Fue el concierto de Ángeles del Infierno. Entonces, bueno, y... Madre, entonces era esta vara de que... Cuando hicieron el comercial, luego vino el obituario de Teretica. Y ahí fue... Posiblemente. Madre, pero esa... En ese tiempo... Madre, esa... Esa vara era muy esperado, madre. Era un... El concierto valía, no sé, tres rojos. Era una mierda lo que valía. Siete rojos. Creo que estaba por... Diez y quince rojos, por ahí andaba. ¿En serio? Ajá, ahí me acuerdo que ahí la entrada decía algo así. Bueno, y la verdad es que... Era así como una... Cualquier tontera y después... Y corríganme si me equivoco, en serio. Ese fue el primer concierto. ¿Cuál hubo antes? Si alguien recuerda uno que haya habido antes del... De Ángeles del Infierno, La Campiña. Me dice y me dice... Pérez, estás hablando mierda. Ese no fue el primero. Pero yo recuerdo una banda cristiana de Heavy que vino que se llamaba Bride. White Cross también vino. White Cross... White Cross vino en los noventas. Porque eran cristianos. Sí. Sí. Eso sí lo dejaron entrar. Sí, exacto. Bueno, y el famoso de los derechos humanos, pero ese es todavía más viejo. Sí, pero ese no es metal. Estoy hablando de rock, de metal. Sí, sí, sí. Porque el de Stingy, Peter Gabriel y Tracy Chapman fue en los... El 89. Exacto. Bueno, entonces adentro del concierto, Madre, al principio los madres, la gente como que se empezó a portar muy bien, Madre. ¿Verdas qué raro? Ah, es que eso era por el frío, güeyón. Ahí en la campiña, con ese frío de la mierda. Vendían virrillas y todo el mundo tranquilo, cero broncas, Madre. Y cuando se armaba algún conato de bronca, la gente decía, los mismos madres que estaban ahí, decían, Madre, Madre, paren esta vara, Madre, que no, Madre, no hagan esto. Entonces, Madre, se subía un metal ahí, un cholo ahí, decía, Madre, por favor, Madre, cálmense, Madre, no fumen marihuana, Madre, Madre, no hagan, Madre, no se peguen las líneas aquí, Madre, esta es la primera vez, Madre, ese es el primer concierto, Madre, si nos portamos bien, Madre, nos traen más bandas, Madre, Madre, llévenla suave, Madre, por favor, no se rompan el hocico, Madre, Madre, guárdese puro, Madre, Madre, no se coja su prima aquí, Madre, Madre, ya, Madre, Madre, por favor, Madre, Madre, vayan y orinen en el baño, hijueputa, Madre, 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 ya, litos, Madre, litos, ya no se pere el culo más, Madre, Madre, hay prensa, Madre, hay gente, Madre, Madre, ya, weón, no se puede cagar, Madre, en los establos, Madre, eso es para los caballos, Madre, Madre, entonces, Juan Gallardo, que es el cantante de Ángeles del Infierno, Madre, no había salido del escenario cuando ya había una turba de gente alegre, Madre, diciendo, ay, yo la verdad que no me puedo aguantar, yo, o sea, yo me imagino la persona que llegó a la estatua del Cristo de Sabanilla, Madre, los Madres llegaron, vieron el Cristo y dijeron, Madre, los Madres estaban seguro inyectadísimos, Madre. Eso fue después del concierto, ya, 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 la turba de gente empieza a caminar hacia Sabanilla, la ultra sapricista, de la campilla, gloriosa después de que Zapriza ganó, esa, esa era pero toda vestida de negro, vandalismo, exacto, y ahí, ahí valía verga, Madre, había, ahí estaba la ultra y la garra y la, y, 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 ¿cómo se llama? La de la liga y todas. La doce. La de cartán, ahí estaba la doce, la de cartán, todas juntas, Madre. Unidos en un solo satánico. Exacto, era como que usted los agarrara todos, así, rojos, azules, morados, los echan al licuador y la vara sale negra. Sí. Y esas son las camisetas, de, 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 esos, el equipo era satán. Unidos, unidos en un solo de, 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 exacto. Team Sat, hashtag Team Sat. Como dice la, la canción, Madre, de ellos mismos unidos por el rock. Entonces ahí iban cantando, Madre, en procesión, una procesión de hijueputas unidos por el rock, mientras caminaban ahí por la, por la principal de Sabanilla, Madre. Con ese frío hijueputa. Y de repente, sí, con ese frío hijueputa, Madre, todo el mundo inyectadísimo y de repente. ¿Era, era, era de noche? Claro. Sí, tardísimo. Ya era tardísimo, pero no, no sé si era tan tarde, porque la campiña había que, no, Madre, yo creo que de hecho era temprano, porque la campiña tenían que, que, o sea, no podía, tenían que cerrar temprano y ahí es un barrio residencial y etcétera, la campiña no puede hacer. Sí, pero digamos después de las nueve, diez de la noche. No me acuerdo yo, pero no era, no era tarde, así como que uno diga, Madre, ya, a las dos de la mañana, una de la mañana, no, Madre, o sea, era, era tempranón. Y entonces, Madre, pero yo me imagino la primera turba, Madre, que pasó ahí, dijo, Madre, ahí está el Cristo de Sabanilla. No, Madre, Madre, no sea, no sea estúpido. Madre, pero hasta que llegó un momento en que alguien dijo, Madre, no puede ser que este sea el Cristo de Sabanilla, que yo venga caminando desde la campiña a ver el primer concierto de Heavy del país, que yo vea un Cristo ahí, que yo venga de ver ángeles del infierno, Madre, y me vaya de aquí y este Cristo conserve su cabeza. No puede ser. Es algo que no, no, Dios no quiera. No, 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 eso es lo que nosotros llamamos, ahora, ahora esto se le dice souvenir. Exacto. Suvenir se le dice. Sí, 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 Madre. Pero alguien se subió con un serrucho, con una sierra, con un mazo, fue a la fuerza. Madre, las fotos que yo oí, porque te juro que yo, yo pasé, y ni siquiera, este, ni siquiera me fijé, yo ya, yo cuando ya pasé, ya estaba descabezado, todo bien, entonces pasábamos y era como, Madre, ven, Madre. Entonces, digamos, cuando pasábamos en la procesión, estaba el maestre que ceremoniaba a los otros metal, Madre, entonces ve la vara, ¿verdad? Y dice, ven, Madre, ven, Madre. Siempre hay uno que dice, ven, ven, Madre. Ese Cristo sin cabeza, ven, Madre, ven, Madre, por lo que nos hacen chivos a nosotros, Madre, Madre, es que esta es la vara que tenemos que cambiar, Madre. Madre, nosotros no somos unos vándalos, Madre, solo somos rockeros que nos cuadra el metal, que nos cuadra, ya, o sea, las letras tienen a Satán y eso, Madre, pero nosotros no, no, y está bien, decimos, me cago en esas varas, Madre, pero nosotros no andamos rompiendo la propiedad privada, Madre, nosotros no hacemos eso, Madre. Yo creo que ese Cristo de Sabanilla se descabezó solo, porque yo me imagino el Cristo de Sabanilla ahí, ¿verdad? En la pura intersección, ¿verdad? Cuidando. Ahí, ¿verdad? Cuidando el mundo, ¿verdad? El Cristo ha estado cuidando. Ha estado protegiendo el universo, ¿verdad? Acá con su santa sangre y su, y su sangre, bueno, eh, 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 sangre 19, mi sangre 19, ¿verdad? La vacuna contra el COVID, ¿verdad? Y viene esa turba que viene caminando desde arriba, gritando todos, ¡Maldito! ¡Maldito sea tu nombre! O sea, cientos de personas cantando, maldito sea tu nombre, yo me deprimo. Y si yo me deprimo, bajo la cabeza, bajo la cabeza, bajo la cabeza, hasta que me descabezó. Hasta que se quiebra. ¿Vos crees que fue un suicidio, un suicidio crístico? Se descabezó por la depresión. Por la depresión. Sí. Madre, y eso tiene mucho sentido, ¿por qué? Tiene muchísimo sentido, porque imagínate que cuando, no sé si has visto dónde ponen esos cristos, esos cristos los ponen para, por ejemplo, hay derrumbes, ahí, están cayendo derrumbes, entonces agarran y dicen, Madre, ¿qué hacemos con esa vara? Pongamos una pared. No, Madre, pongamos un Cristo. Entonces, ponen el Cristo y paran los derrumbes. ¿Cuántas leyendas de esas has escuchado? Yo he escuchado cientos de miles. Sí, sí, una imagen ahí que protege, ya no hay derrumbes. Yo creo que esa es la historia, inclusive hasta del Jesús del Río de Janeiro, güey. Ah, pero, y tiene sentido. Entonces. ¿Cuándo has visto un Cristo en la 27? Sí, yo creo que sí hay un par. No, no hay. No, no hay, y tampoco hay Cristos en el Braulio Carrillo. Ah, puta, ve, faltan Cristos ahí. Faltan Cristos. Son los retenes. Ay, Chile. Son los contenedores de derrumbes ahí. Bueno, bueno, espérate. Entonces, imagínate ser uno de esos Cristos que, que protegen de algo. Madre, lo mínimo que usted debería proteger, digamos, dentro de su contrato, las cláusulas crísticas que usted tiene de protección. Cláusulas crísticas. De ese barrio y tiene que tener ahí evitar que una manada de satánicos de mierda. Sí. Pasen por, pasen por a pie en la tarde, en la noche por la principal, güey. Sí, un acuerdo contractual. O sea, sí, exacto, güey. O sea, es como. Madre, es que se te está fugando un pinchazo de satanás, o sea, no es como un poquito de satanás, así, un poquito. No, 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 es un pinchazo de satanás. Es un chorro de satanás que se te está fugando. Sí, exacto. Vos no vas a poner ahí una pared de sacos de arena para un ejemplo de tsunami. Exacto, madre. No va a ser, no va a ser ni mierda. Como Firewall, madre, ese Jesús, madre, y entonces el madre dijo, madre, me descabezo. Pa, y se suicida. Sí. Yo me imagino que el tránsito fue un desastre porque el Cristo Sabanilla es una súper referencia de direcciones antes de que existiera Google Maps y Waze. No, porque solo fue la cabeza. Pero igual, ¿cómo lo identifico? A mí me dicen del Cristo Sabanilla doble a la derecha. Cuando iba uno por ahí y de repente uno va manejando y dice, ¿dónde está el Cristo? No, pero es que el Cristo se llama. Yo veo a alguien ahí crucificado sin jupa. No lo sé quién es. No lo identifico, entonces me dijeron que el Cristo de Sabanilla es la derecha, pero yo voy a seguir directo. Y ya, y se perdía usted nadie ahí. Entonces la gente empezó a perderse montones, horriblemente. Porque no lo identifican porque es el Cristo de Sabanilla. No le ve la jupa. Es cierto, es cierto. No lo identifica. Dice, no, y me imagino que eso fue la época de bailar Mosh. Sí, era la época del Mosh Pit. Veo, un cristiano que quería sabotear futuros conciertos metal, entonces decapituló al Cristo para echarle la culpa a los metaleros. Sí, esa es otra opción. Sabe, pero esto fue en el 2002. ¿Sabe qué nació en el 2002? Los conciertos. El PAC. El PAC. El PAC nació en el 2002, así que se salvaron de que CR hoy no existía en el 2002. CR hoy nació como por ahí en el 2011, 2010. Porque caso contrario estaría echándole la culpa al PAC de esa profanación que hubo al Cristo Sabanilla. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en la paja nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En EducaciónContinuaCR.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo hacer mi primer currículum para pájeres y compañía es gratuito y está compuesto por un pretest, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un posttest. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y vale agregar fiel pajero del programa Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. La paja. Sacrosanta sangre de Cristo que es mi vacuna y el mundo entero. La sangre de Cristo es mi vacuna. Esa es mi otra frase favorita del año, mae. No le pego un tiro porque creo en Dios número uno y la sangre de Cristo es mi vacuna número dos, mae. Está bien. Sí. Dice, pregunta Braimer Cascante. Esta pregunta la mandó recientemente. Dice, mi pregunta es, ¿Puede un ciego tener sueños si nunca ha visto nada? Ok. ¿Puede un ciego tener sueños si nunca ha visto nada? Ok, suave, entonces. Profanación, sangre de Cristo, profanación de imágenes de Cristo sabanilla, adopto de una vida, aborto y escándalos sexuales del Vaticano en las paja noticias y ahora discapacidades. Yo no sé si Doña Gretel se durmió o está enojada. Creo que está molesta. Doña Gretel, ¿todo bien? Ah, no, no está. Ok. Todo bien, Doña Gretel. Recuerda tomársela en alapril con la sangrita de Cristo. No sé, no molesta a Doña Gretel en ausencia, solo porque no está don Jorge. Para molestarlo, eh, Náquel. Para molestarlo al time. No, no, es que está fuera de foco, pero ahí está. Sí. Yo no puedo molestar a alguien a sus espaldas, Náquel. No, sí, no puedo hacerle bullying a espaldas. Eso es de cobardes. No, eso puedo. Sí. Bueno, pregunta que ¿cómo hace un ciego para soñar si nunca ha visto nada? Con un ciego que nació ciego. Creo que vos tenés propotestad para responder esto porque técnicamente sos casi ilegalmente ciego. O sea, ok. No, no. Claro que sí. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Yo no soy ciego. ¿Por qué usa ciego como un insulto contra mí? ¿No es insulto? Me siento como en el colegio. Yo vi el Mundial de Ciegos cuando se transmitió en Canal 15 y ahí tenían un especialista sobre temas de ceguera y dijo que el término correcto es ciego, no invidente, porque invidente demuestra una incapacidad de algo. Sí. Entonces yo ya, gracias a este especialista, ya sé que la palabra correcta es ciego. Sí, pero yo no soy ciego. Yo tengo miopía, que puede ser... Es que ni siquiera creo que es miopía discapacitante, creo. Pero es niveles magú. No, sí, pero no es discapacitante. Entonces, no... Bueno, yo creo que no... Ok, si yo no uso anteojos... A ver... Bueno, pero... Si yo no uso anteojos, no puedo manejar. Así de sencillo. Soy un peligro, no puedo manejar, no puedo ver. Bueno, el punto es que no entro en la categoría de ciegos, por lo tanto no podría con... Que no hay nada malo con serlo. Entonces no puedo... Entonces no puedo contestar. Sí hay algo malo con serlo, pero no es su culpa, entonces no lo estamos burlando de ustedes. Aquí lo que pasa es que estás aculado al responder un tema sobre discapacidades. Ya no más, dice. Ya no más. Ya no lo arregle. Se está quitando, se está quitando. De ahí, no sé. Un ciego puede tener pesadillas con algo muy feo que escuchó. Exacto. Sí, tuve una pesadilla porque una vez escuché algo tan horrible. Exactamente, o digamos que se imagine escuchar algo... No, espérese. Una imagen que nunca ha visto... No, es que no ha visto... Sí puede tener sueños. Sueños auditivos. Sí, sueños auditivos. Sueños olfativos. Sueños olfativos. No, no existen sueños olfativos. Ahí uno puede decir que fueron sueños de mierda. Teóricamente no existen, pero puede ser que un ciego tenga sueños olfativos. Sería interesante preguntar. Yo le creo al ciego quien dice que tú sueños olfativos. Pero ¿por qué nos pregunta a nosotros? Yo no sé, como que era más fácil preguntarle a alguna persona con esa característica, pero por alguna razón Braimer decidió preguntarnos a nosotros. Tal vez él es ciego, no sé. No, no creo. Es cierto que para este Miss Costa Rica, uno de los jueces era ciego. ¿Uno de los jueces era ciego? ¿Es cierto eso? Sí, aparentemente sí. Madre, debimos haberlo puesto en las paja noticias. ¡Puta! No, pero es que no, ¿verdad? No, no, no. No, porque eso es noticia, pero no chiste. Es una... Yo no tengo un chiste sobre eso, pero tengo un comentario que me parece un poquitito tiro por la culata para Teletica. Porque yo entiendo cuál es la intención de Teletica de poner a un ciego en un concurso de belleza femenina. Sí. Es la maricona metafórica decir, Ay, sí, se trae una persona invidente para que vea la belleza interior de las participas y todas esas mariconadas, ¿verdad? Ahí el problema es que ponen a este juez que perfectamente pudo haber dicho, Diz, que yo no veo, entonces para poderlas analizar yo necesito tocar, ¿verdad? Y ahí ya pasa de una cosa ofensiva a una cosa peor. Entonces, se salvó Teletica de esa bronca, porque les hubiera salido un cieguito pervertido. El cieguito pudo haber dicho, yo quiero tocar. Y si no me dejan tocar... Yo, la única forma en que puedo ver es... O sea, la única forma en que puedo evaluar a las concursantes es tocándole. Yo evalúo braille y también soy miembro de la escuela tocona. No, perdón, de la iglesia de la tocología. De la tocología. Oiga, pero es que usted lo vende muy así, muy pervertido, madre, ¿no? O sea, esta vara... O sea, yo quiero tocar. No, no, no. El madre tiene que ser serio, porque si no... Vas a tocar a las concursantes de Miss Costa Rica con manos de científico. Exacto. O sea, el madre es lo que tiene que vender. El madre es decir, no, yo necesito palpar a la concursante para poder saber si... Para poder saber qué forma tiene. Para ver la belleza interna. Y la belleza interna hay que la vaya diciendo mientras yo la toco. Mientras la otra dice, sí, yo quiero la paz mundial. La paz del mundo y que se acabe el hambre del mundo. Qué espanto, madre. Y que viva Costa Rica. Hashtag yo soy tica. Ay, madre, bueno. Ese es el resumen, ¿eh? No, no, pero madre, este... Bueno, así que qué bañazos son los concursos. Brayme, por favor, no va a preguntar esto que es comprometedor, madre. Vamos a la segunda, mejor. Bueno, Mario Peraza pregunta, ¿de dónde viene la frase estar ojo al Cristo? Y seguimos. Esa es una buena pregunta porque no creo que sea nada que ver con el Cristo de Sabanilla. Me parece que es más viejo. Aunque lo merece. Merece un ojo para que lo cuiden. Sí. ¿Verdad? O sea, yo creo que... Será como ojo al Cristo que se lo van a robar o ojo al Cristo que lo van a descabezar. Será muy común el descabezado de figuras de crucifijos como para que la frase ojo al Cristo significa tenga cuidado con ese Cristo. No, no estoy seguro porque... Que no le pase un Sabanilla 2002. No sé, porque si no me equivoco, ojo al Cristo existe antes del 2002. O sea, antes del concierto de Ángeles del Infierno. Sí. Entonces ahí lo único que se me ocurre es que hubo otro Cristo que había que estar vigilando. Porque ojo al Cristo significa estar alerta, estar atentos, estar vigilando. Sí, sí. Sí, cuando digamos hay una transacción de drogas en la calle de la amargura. Viene la patrulla. Entonces, ojo al Cristo, ojo al Cristo. Y entonces... Ojo al Cristo, exacto. Ojo al Cristo. Ojo al Cristo, ojo al Cristo. Entonces la transacción se llama rápido y pasa a la patrulla. Entonces es muy interesante. Pues estoy en un concierto de Ángeles del Infierno y estoy tratando de cogerme a mi prima. Wow. Y vos lo dijiste, güey. Sí, sí, sí. Y de repente llegan los más de seguridad y organizador, ¿verdad? Y entonces yo tengo que decir rápido, ojo al Cristo, ojo al Cristo. Ojo al Cristo. Ojo al Cristo. Sí. Yo creo que es como más como de que hay que estar enjachando al Jesus porque hay que estar viendo cuándo resucita. Porque acuérdate que todas las veces que había que vigilar a Cristo, cuando no se le vigiló es cuando hizo los milagros más rajados, ¿verdad? Ajá. Por no estar enjachando la tumba, mira que resucita el tercer día. Mira que resucita. Exacto. Entonces, el ojo al Cristo dice, sí, la próxima vez que no se nos escape, la próxima vez que venga Cristo hay que estar, vea, pero así, ojo al Cristo, ni parpadear ni nada, todo el día cuide que cuide 24-7 porque si no nos descuidamos y se vuelve a ir. Madre, pero yo creo que ojo al Cristo no significa estar atento. ¿Cómo no estar ojo al Cristo? Si es estar aquí, viendo, viendo, viendo. Sí, 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 estar atento. Si usted dice, mae, esté ojo al Cristo porque le pueden pegar un cachazo en la puerta de su casa. ¿Este ojo al Cristo? Cuando, no, yo estaba, más bien ahí la culpa es que nada más era un ojo, yo tengo dos. Ajá. Porque era, yo estaba, ojo a la moto. Ojo a la moto. Y con el otro ojo poder me fijar, ojo a la rata. Pero estaba, pero estaba, ojo al Cristo. Un visco, pero estaba, ojo al Cristo con el otro y ojo a la moto en el otro y pasó la rata y ahí fue el asalto. Está para el juego de, de rata Cristo. Rata, Cristo, moto. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres, pa. Piedra, papel, tijera. Y no importa que sea lo que gana, siempre saca el chopo. Rata, moto, Cristo, un, dos, tres, pa. Siempre gana el chopo. Gana el chopo. Bueno, y eso fue La Paja Nocturna. Muchísimas gracias, gente. Ustedes son un, ustedes son un público de lujo. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, los queremos. Pérez. Gracias por venir. Pero recuerde, Pérez. Gracias por estar. Que La Paja Pregunta. Ay, mira. Llegó a ustedes. Gracias. Yo no sé si va a pedir que quitemos esta parte después de todo el contenido de la FEMO que se ha tirado. Pero por si acaso, para que quede grabado, porque si no luego qué bronca grabarlo en postproducción. Pero este episodio y sobre todo este segmento de La Paja Pregunta, que usted puede enviarnos siempre sus preguntas a nuestras redes sociales. Llegó a ustedes cortesía de EducaciónContinuaCR.com, donde usted puede mensajear, llamar al 60375362 y llevar el curso Cómo hacer mi primer currículum vitae para pájeres y compañía. El curso era gratuito si usted ya está matriculado y ya está metido en el curso. Si usted es nuevo, le sale en 2000 colones. 2000 colones y una asesoría personalizada con el señor Ricardo Sandí, estimadísimo profesor experto en asesoría vocacional de la Universidad de Costa Rica. Y respondedor, ¿se dice respondedor? ¿Respondedor? Respondedor oficial de Antitimos. A mí me gusta el respondedor. Me gusta que suena oficial. Esto es un recorrido rápido del catálogo de cursos que usted encuentra, donde encuentra todos los cursos de las llamadas competencias. Es decir, habilidades que usted desarrolla y que puede desarrollar en los cursos aquí presentes para ser el patea trasero dentro del ambiente laboral. Obtener los mejores empleos e impresionar mejor en una entrevista de trabajo. Ok. ¿Usted es un mae joven? Bueno, no, usted no. Pero supongamos que hay alguien por acá que es un mae joven. Y el mae necesita de verdad trabajar, pero es nuevo. No tiene experiencia laboral, pero tiene muchos conocimientos. Sabe hacer páginas web. Gracias a estar pateando en la compu sabe hacer muchas cosas. Diseñar en Photoshop, por ejemplo. ¿Cómo hacer un currículum vitae que fortalezca esas características que él tiene? Eso se hace con diferentes tipos de currículum porque no solo hay uno, Pérez. No solo está el currículum cronológico. Está el funcional. Está el analítico. El analítico. Está el funcional, el creativo, mae. El cronológico. Todos esos currículum, mae. Usted le va a enseñar cómo hacerlo dependiendo de las habilidades que usted tenga. Todo lo que tiene que hacer es mandar un mensaje o llamar al 60375362 para que lleve el curso de cómo hacer mi currículum vitae para págeres y compañía. O si usted está viendo este video, sáquele una fotito al código QR que está disponible en este preciso momento para que los redirija a la página de educacióncontinua.cr.com. ¿Vio qué belleza, mae? Oiga, pero qué maravilla. Y recuerden que el próximo sábado 28... Espera, espera, espera. Ahí está. Ahí está. El próximo sábado 28 de noviembre tenemos paja nocturna, pero esta vez la vamos a hacer por Zoom. Por Zoom la paja nocturna y va a tener un valor solo por este 28 de 2,000 colones o más el acceso. Y tenemos una novedad que es que ustedes nos envían, ustedes llenan un formulario y les llega automáticamente, tenemos un sistema automático novedosísimo, les llega automáticamente el correo electrónico. Me está diciendo que ahora es así como por esa cosa, Zoom. Por Zoom. Ah, sí, por Internet. Es correcto. ¡Qué bonito! ¡Qué manera! ¡Qué bonito! ¡Qué manera, Juan Puña! ¿Cómo ha cambiado la cosa? O sea, yo me acuerdo cuando antes uno tenía que mandar, pues ahí, llamar a larga distancia con la operadora. ¡Salía carísimo! Ok. Este, y ya eso es, ya no soporto hacer este tipo de anuncio. Ah, no, no, créeme que yo sé que no soportas hacer anuncios. Sábado 28 de noviembre a las 8 p.m. Eso va a ser a las 8 p.m. Vamos a hacer acceso vía Zoom y más información en lapajanocturna.com slash eventos en las que usted puede disfrutar de contenidos inéditos como muchos de los que, muchos de los que están acá en vivo escucharon y que claramente no van a salir en la versión editada en vivo, en la versión editada ya profesional. Y ya, eso fue La Paja Nocturna. Ey, Valeria, este, bienvenida. Es la primera vez que viene, es que es la primera vez que está Valeria Chacón. Pobre mujer. Es este, está. No es la primera vez que está aquí. En el Zoom, ¿no es la primera vez? No, despuesito de que ustedes habían sacado la edición vía Zoom, yo me había metido. Y varias veces he planeado venir, pero al final no puedo. Ah. Pues ya, 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 ya me voy a comprometer. Yo pensé que era la primera vez, como le costó tanto lo del correo. No, mentira. Gracias, Pérez. Gracias por informarnos a todos. Ahora, por eso, va a tener que hacer el pastoral dos veces. El pastoral. El pastoral. Así le dice ella. El pastoral. Wow. El pastoral es la versión que nos va a copiar a nosotros. El pastoral va a salir en algún programa de temas ahorita. Exacto. Sepa, sepa eso. Está bien. Ahí perdón por la idea, el plájico. Sí. A temas, disculpa. Aprende. O se los puedes vender también. Buena suerte, que le paguen eso, sí. Y esta vez no fue mi culpa. Bueno, ya se fue la paz nocturna. Uy, siempre lo logré. Ya me hicieron multa, mí. Ya me hicieron multa. ¿Que llegue más temprano? Ah, claro. Porque llegando más temprano. Ahora ya no tiene excusa, porque tiene esas luces chatas que le iluminan todo el camino. ¿Por qué fue? Pero si hay algo que nos ilumina más el camino a todos nosotros, es el apoyo, el cariño. Ustedes son nuestras luces chatas. Cada uno, tú, 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 tú y tú. Son nuestras luces chatas. Es por ello que hoy el santoral se le dedica a los santos, santas y santes que siempre hacen posible este programa semana tras semana. Odio esta sección. ¡Ve, no sea, maricón! ¡Ve, llorón! ¡Ve, se come la dona! ¡Santa Sandra Chacón! Toma alcohol. Lo único que no se toma es el de fricción. Beato Virches Arturo. El Día del Hombre lo celebró bien duro. ¡Ve, a Tanderson hoy! ¡Nos provoca alegría! Que en inglés significa joy. ¡Sanquendal, Córdoba, Villalobos! Es capaz de tomar birra con una boca hecha con purga robos. ¡Santa Valeria Chacón Morera! ¡Le gusta la pera! ¡Santa Valeria Chacón! ¡Beatar Rojas Crisia! ¡Con la paja ella se envicia! ¡Amen! ¡Oh, guau! ¡Y del mundo entero! ¡Y del mundo entero! ¡Oh, Pablo Macabro! ¡El Pablo Macabro! ¡El Pablo Macabro! Gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. Son el mejor público del maldito estúpido universo conocido. Nos vemos. Y yo fui Javier Medina. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez. Otro sábado más. Cuídense. Vean que los brotes de COVID están subiendo y es porque mucha gente está bajando la guardia. Entonces, cuídense. No queremos ver a ninguno de ustedes ni de sus seres queridos viéndose afectados con esto. Así que mantengan los mismos lineamientos que hemos mantenido hasta la fecha. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡A público para no hacer el dicamp! ¡Público, chau! ¡Chau, chau!